ahora estoy retomando el mercado mexicano tiene la cosa que me tiene muy contento este retomar el público que siempre me ha abrazado desde que comencé y en redes sociales que terminaron una relación de tu pareja lo compartieron en redes sociales qué bonita manera de cerrar un ciclo sí creo que fue la manera más sabia y con más amor y de eso se trataba nuestra historia fue de amor completamente así que se tenía que cerrar esa manera cómo se logra eso porque es muy complicado muchas veces con mucha comunicación y con la venta y alfería que no nos ganan los sentimientos y siempre uno de los dos puede quedar un poco más más dolido pero al final de cuentas yo creo que nos dimos cuenta de que era la mejor decisión para ambos claro oye y yo me imagino que también de esto aprendes no porque has tenido relaciones muy estables largas sobre todo mira yo me siempre es que él también empieza a hablar y dice no es que él se metió con esta yo todas mis relaciones que he tenido se han tenido estables y largas como dices tú yo no tengo relaciones de dos veces y me pasa otra son personas que se me ha cruzado la vida que me han enseñado mucho que yo quiero muchísimo y siempre van a estar en mi corazón no han funcionado por x o y razón no sé pero también estoy trabajando en mí estoy trabajando para ser un mejor hombre y para darle una mejor vida a la mujer que me acompañe a la siguiente mujer que me acompañe y en eso estamos o sea así es la vida hay personas que pueden durar 15 años pero los primeros cinco años todo bien y después es un martirio y no se quiere separar y se vuelve una relación viciosa no quiero generalizar pero yo no soy de ese tipo de personas yo prefiero vivir bien tranquilo y buscar mi felicidad y darle también tomar estas decisiones para darle la felicidad a otro te veo muy delgado bajar de peso es también parte de este proceso porque a veces nos deprimimos nos dan ansiedades algunos por comer a otros por no comer este no ahorita bajé un peso porque ya estaba muy grandote estás bien chupadito Matías si ahora estoy bien mira la verdad